De Latino a Tierra Una marea rosa se tomó las calles del Downtown de Naples en una actividad desarrollada el sábado como parte del mes de la prevención del cáncer de seno. Nuestras cámaras llegaron hasta la actividad y así se registró esta jornada. ¡Soy Latino! El rosa se tomó las calles de Naples. La comunidad respondió a la convocatoria hecha por la Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer a caminar en el mes de la prevención del cáncer de seno. La jornada inició a tempranas horas en el Cambria Park del Downtown. En medio de música, en compañía de amigos, solos o en grupo, todos nos reunimos en esta jornada de esperanza. Las protagonistas fueron las sobrevivientes que con su presencia dieron un poderoso testimonio. La invitación fue a ponerse el sostén color rosa. Las latinas escucharon, asistieron y dijeron presente. Algunas necesitaron un poco de ayuda. No solo las damas lo hicieron, los caballeros también se lo tomaron muy a pecho, en diferentes tonos de rosa, de diferentes tamaños y estilos, todos para apoyar esta causa. Tras un rítmico calentamiento, inició la caminata. Tres millas de recorrido por las calles del centro de Naipos para promover la salud a escala mundial. Al finalizar el recorrido, la satisfacción por el tramo caminado, y por haber contribuido y apoyado al mensaje mundial de esperanza, por la recuperación y cura de todas y todos los que han sido afectados por la enfermedad. En Naipos, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Y también el color rosa por la causa del cáncer de seno, mostró todos sus matices en una actividad cumplida el pasado miércoles. Y esta iniciativa fue a cargo de Physicians Regional Healthcare System, quien reunió a expertos en el campo médico con miembros de la comunidad. Los que llegaron hasta la sede de la tienda Clive Daniels, disfrutaron de una exclusiva velada, además de buena música y entretenimiento. Los asistentes se beneficiaron de exámenes a cargo de profesionales del Centro Médico. Y lo más lindo de esta actividad es que también la comunidad latina dijo presente y se comprometieron a caminar para el sábado anterior. Así que allí están viendo estas imágenes donde las mujeres hicieron galas también de sus hermosos vestidos de rosa y donde pudieron pasar un tiempo ameno mientras se colaboraba en contra de esta enfermedad que afecta a tantas mujeres, especialmente a las hispanas. Gracias. Gracias.